Ya estamos de regreso aquí en el cafecito de la mañana y en esos momentos yo le quiero dar la bienvenida a mi compañera Diana Alvarado porque nos trae información valiosísima. Muy buenos días, Dianita. Hola. Bienvenida. Dame beso. 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 Me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes, Ale. Muchas gracias por la invitación. Vengo a hablarles de un tema muy importante y es que, bueno, es de mucha atención. La obesidad acaba con tu salud y con tu estética. ¿Sabías tú, Ale, que el 68% de las muertes en México se deben al sobrepeso, a enfermedades que van por el sobrepeso? Entonces es importantísimo cuidar de nuestro peso y obviamente para, aparte de que tener una buena salud, pues bueno, será para nuestra autoestima, para lucir con un cuerpo atractivo y esbelto. ¿Y cómo lo podemos hacer, Ale? Sin dietas y sin tratamientos que además son incompatibles, no tenemos tiempo ni el dinero porque son muy costosos. Pues bueno, yo le tengo la solución, ya existe la fórmula y es lo que están haciendo todos los artistas en Hollywood. Y es la nueva fiebre en los Estados Unidos para el control de peso. Y esto es las cetonas de frambuesa, también conocidas como inositol. La gran noticia es que este producto Lipofast es a base de cetonas de frambuesa y ya se encuentra a la venta aquí en México. Y lo mejor es que está de promoción, 50% de descuento Lipofast puede ser comprado únicamente por teléfono, así que puedes llamar sin costo de cualquier parte de la República Mexicana al 0-1-800-263-3600. Y puedes hacer tu pedido y recibir este tratamiento en menos de una semana en la comodidad de tu hogar. Así es, Lipofast. ¿Cómo ves, Ale? Pues súper, si vamos a quedar así de espectaculares como tú, yo creo que vamos a estar, llame y llame en estos momentos. Repítenos, Dianita, por favor, el número al cual podemos marcar para ser los primeros en adquirir Lipofast. Fíjate que sí tenemos una promoción. Las primeras 20 personas que nos llamen van a recibir el 50% de descuento. Este es un tratamiento que dura un mes y lo puede hacer al 0-1-800-263-3600. Así es que ya lo sabes, déjame te cuento cómo funciona Lipofast. A ver. Son cápsulas, tienes que utilizar dos veces al día acompañada con los alimentos. Esto lo que va a hacer es que va a tener un gel que va a cubrir el intestino. Y pues bueno, esto nos va a hacer que las grasas y las toxinas no se absorban. Así que tú puedes comer lo que quieras, obviamente sin excederte. Y pues no vas a necesitar hacer dietas y lo mejor es que no tiene efectos secundarios. Y pues bueno, esas cetonas son naturales. Oye, pues entonces está súper interesante. Sabemos que es bueno tener buenos hábitos alimenticios, pero con una buena ayudita como la de Lipofast. Oye, los resultados van a ser fabulosos. Pues sí, es la fiebre de los Estados Unidos. Es el secreto de las estrellas de Hollywood y ya llegó a México. Y bueno, pues está en oferta por introducción. Así que ya sabe, usted tiene que ser de esas 20 primeras llamadas. La llamada es sin costo, Ale. Pueden llamar al 01-800-263-3600 para tener este producto maravilloso. No es un milagro, es una realidad. Y ya lo tenemos aquí en Ciudad Juárez. Oye, pues súper bien. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos esta mañana aquí en El Cafecito. Y buena, buenísima esta información. Ya lo sabe. Llame ya. Llame ya. El mobiliario de El Cafecito de la Mañana es cortesía de Liverpool. Es parte de mi vida en Centro Comercial Las Misiones. Así es, y es que en estos momentos estamos viendo esta hermosa sala que tenemos aquí en el estudio del Cafecito de la Mañana. Y usted la puede tener también en su hogar porque Liverpool tiene los mejores muebles para su casa, para toda la familia. A lo mejor en tecnología, en ropa, calzado. Y usted, señora, déjese sentir también con los mejores departamentos en perfumería, cosméticos, salud y belleza. Porque Liverpool es parte de mi vida. Y ya estamos de regreso aquí al Cafecito de la Mañana. Y por supuesto, es para comenzar con los tips y consejos de belleza para todas ustedes para que luzcan muy bellas. Son muy prácticos y sencillos. Y esta es para el cuidado de nuestro maquillaje. ¿Cómo lucir un maquillaje perfecto en nuestros ojos si tenemos prisa? Bueno, pues entonces la invito a que tome nota del siguiente tip. Retoque rápido. Si tienes prisa, añade un poco de sombra en crema o en gel con la punta de tus dedos. Solo un punto de producto, pero bien aplicado a lo largo del párpado, será suficiente. Y bueno, como siempre aquí en Ciudad Juárez, siempre nos encanta estar de fiesta. Y qué mejor cuando se trata de disfrutar de las artesanías. Y en esta ocasión, desde Oaxaca para Ciudad Juárez, para esta maravillosa frontera, nos acompañan en la Gelaguetza, aquí en Ciudad Juárez. Les damos la bienvenida a los artesanos que vienen de Oaxaca. Regina García, a Aurora Bazar López, Marta Telles, Alma Santiago y Aquilina López y Lidia García. Están con nosotros. Un fuerte abrazo. Muy buenos días. Bienvenidas. Miren, estamos viendo precisamente, esto es una muestra, esto es una muestra de lo que vamos a ver precisamente ahí en este evento de la Gelaguetza. Le damos la bienvenida a Aurora. Aurora, adelante. Venga, Aurora. Pásale, pásale para acá. Cuéntenos, Aurora, bienvenida al Cafecito de la Mañana y cuéntenle al público televidente que nos está viendo el Cafecito de la Mañana qué es lo que va a encontrar ahí, qué es lo que vamos a ver en este evento que tengo entendido arrancó desde el sábado pasado. Así es, primeramente, gracias por darnos esta oportunidad de estar en este canal tan importante. Pues en esta ocasión estamos los artesanos de Oaxaca. Bueno, traemos diferentes artesanías de las diferentes regiones del Estado. traemos la gastronomía, lo que son las nieves, el mezcal, las tortillas, el pan, el queso, quesillo, moles, el mole negro, el mole rojo. Y traemos también lo que son las artesanías, como los textiles, como los huipiles que portan las compañeras. Se les llaman huipiles. Huipiles, traemos también ropa estilizada, más moderna, con aplicaciones, con los diseños ancestrales. Traemos barro, talabartería. Todo lo que estamos viendo en este momento, incluso los accesorios, como los aretes, como los collares, todo esto está hecho a mano, ¿verdad? Obviamente con diferentes materiales. Y lo que me llama mucho la atención de estos vestuarios que estamos viendo, apreciando aquí precisamente, es que son frescos, sobre todo para esta temporada, ahorita que estamos en verano, que está el calorcito. Y yo creo que este tipo de artesanías, yo creo que definitivamente hay que valorarlas, porque son de nuestro querido país, México, y nos llena de orgullo, por supuesto, tenerlas aquí en Ciudad Juárez. Entonces, usted tiene oportunidad de ir, dése una vuelta, tengo entendido que también no hay por ahí bailables, ¿verdad? Sí, este fin de semana vamos a tener bailables, el viernes, el sábado y el domingo. Vamos a tener grupos amenizando esta exposición de artesanías de Oaxaca. Tengo entendido también, cuénteme, Aurora, porque alguno del material que utilizan también es de plantas, ¿es cierto? Para realizar alguno de estos vestuarios. Bueno, para teñir los hilos para hacer los vestuarios, se utiliza la grana cochinilla, que es un insecto que se da en el nopal. Un insecto, increíble, un insecto, ¿a poco? Que se alimenta del carmín del nopal, saca los tonos rojos, desde el suave hasta llegar a negro, dependiendo de los mordentes que se le ponga a la sustancia, al tinte. Por ejemplo, si uno quiere, el color natural de la grana cochinilla es el morado. Si lo quiere uno cambiar de color, virarlo a rojo, se le pone ácido cítrico. Y así, dependiendo del color que uno quiera, va uno poniéndole los mordentes. Sí, el color azul se saca de una planta que le llamamos añil. ¿Añil? Añil. Se sacan los colores azules, desde el tono más fuerte hasta el más suave. Esto se da en el Istmo, en la región del Istmo. Es una planta y tiene un proceso para poder sacar la tinta. Se bate la planta para separar la tinta del agua. Entonces, se embolla y ya posteriormente se trabaja el hilo. Por ejemplo, si es de algodón, tienen que hilar el algodón. Sí. El algodón coyuche es un algodón natural. Sí. Que está en peligro de extinción. ¿Qué viene siendo el de aquí? Sí. Y este huipil está tejido en telar de cintura. Los símbolos son los nahuales que los compañeros y las compañeras van tejiendo en su vestuario. Y dependiendo de la emoción del artesano, de las compañeras, así le van aplicando los colores en sus huipil. Qué bonito. Definitivamente es bien bonito que estén aquí en Ciudad Juárez. Y sobre todo que nos acompañen aquí en el cafecito de la mañana. De verdad, queremos agradecerles. Y es que usted está en casa, está sentadita, está viendo las imágenes. Y no se imagina a lo mejor todo el arduo trabajo que se requiere para mostrar este trabajo ya, pues, como decimos, ¿no? Este ya trabajo finalizado, este vestuario finalizado y poderlo disfrutar. Y es parte de nuestra cultura. Fíjese, de pronto a mí me sorprende mucho que podemos viajar a lo mejor a otros países. Y en otros países, bueno, pues, pagan grandes cantidades por algo como esto. Ahora, nosotros lo tenemos aquí en Ciudad Juárez, lo tenemos aquí en nuestro país a un precio muy accesible. Entonces, no deje pasar esta oportunidad. Vamos a disfrutar de la cultura, pues, de las diferentes culturas de nuestro país. Y de la riqueza, sobre todo la comida y los vestuarios. De verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahí nos vemos. Entonces, el sábado inició y están todas estas semanitas, el fin de semana hasta el domingo, en la avenida Juárez, en esquina con 16 de septiembre, ¿es correcto? Ahí es donde los va a encontrar todo el día de hace una vuelta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que tengan muy bonito día. Muchas gracias, muchas gracias a Ciudad Juárez por recibirnos y por darnos esta hospitalidad. Aquí tienes un aplauso, por favor, para ellas. Vámonos con mi Ale. Vamos, Ale, ¿dónde estás? ¿Qué nos tienes? A ver, échale. Así es, es que Ciudad Juárez ya cuenta con espacios dignos para toda la familia y uno de ellos es La Rodadora, un espacio interactivo para todos, donde la diversión y el aprendizaje son los elementos necesarios para pasar un día inolvidable. ¿Y qué crees? El cafecito de la mañana tiene en ese momento cinco, bueno, no, dos. Dos cortesías sencillas para las primeras cinco personas. Dos personas que marquen nuestra línea 629-0422 y se registren al 629-0422 las dos primeras personas. Vive una experiencia inolvidable en el Museo La Rodadora, espacio interactivo. Miren nada más, vámonos todos a disfrutar, a bailar, a brincar y a disfrutar de este gran, gran, gran concierto y es que Juárez Rock Vive 2015. El cafecito de la mañana lo lleva a usted. En este momento vamos a regalar, vamos a regalar dos cortesías sencillas por teléfono. 629-0422 es el número que usted tiene que marcar en este momento para que vaya a disfrutar completamente gratis de Juárez Rock Vive 2015.